Hola, ¿cómo están? Les voy a dar los consejos para que puedan ser el macho alfa de la manada, los hombres dominantes, y tengan a la mujer que tú quieras. Consejo número uno, mírala a los ojos. Eres un puerco, cochino, quítate de aquí. Consejo número dos, nunca le mientas. ¿Tienes feo? Ay, no. ¿Y tú eres casado? Ah, que si yo estoy cansado, este... Ah, casado, casado que es... Déjame te cuento... Eee... Casado. Eee... No, 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 no estoy cansado Cansado, es el que está cansado Un beso Cántale una canción Voy a enseñarte el bubulú Para que sientas rico lino Pongas cara de morita Y camines como pandita Camines como pandita Camines como pandita ¡Qué horror! Recuerda, nunca pierdas el estilo No, 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 no Tú te vas en aquella, mi amor, en aquella Aquella es la tuya, sí, la tuya ¿Qué es para mí? Ah, sí, dame un pedacito de par, mi amor ¡Ay, me mordió la mano! Te quedo muy chato, espérame Pégale, con la fuerza del amor Mi amor, te voy a pegar Con la fuerza de tu amor, mi vida No, te voy a pegar Y con estos sabios consejos de tu amigo Larry Cualquier mujer va a caer en tus redes ¿No me crees? ¿Eh?